Estoy dando esta entrevista por el tema del gas y los beneficios que vamos a tener acá en el Valle Miradores Portezuelos. Por ejemplo, bueno, saben que siempre la garrafa se acaba el día menos pensado de uno, capaz que nosotros hay gente que trabaja y que viene y bueno, justo se acabó en la hora de la comida. Bueno, por ejemplo, se va a acabar esos problemas, que anda buscando garrafas, anda haciendo cola y bueno, y otros beneficios más que tiene el gas natural. Sí, tenemos todo el tema de los aires, termotanques, eléctricos y bueno, y usamos garrafas, bueno, como eso es el beneficio que vamos a tener, igual que si ponemos todo lo que sea calefacción, todo el gas. Y bueno, creo que va a ser mejor para todos y bueno, es lindo saber que vamos a tener gas natural ahora. Sí, realmente los mintieron. Yo algo...